hola a todos pues esto es un vídeo que me lo han pedido ya me han dicho que lo haga así que yo lo voy a hacer es como piratear la psp con la versión 6.60 para los que lo hayan actualizado de algún juego lo que sea siempre te pide la actualización de las 6.60 bueno pues lo primero que tenéis que hacer es ir al link este que voy a dejar en la descripción que es mega casi todo el mundo bueno lo que tenéis que hacer es darle un clic aquí y doblor veis le dais aquí está en doblor y ya está y se descargará este archivo rar necesitará algo en real claro una vez descargado se queda este archivo este como veis aquí un archivo winrar y vosotros le dais a extraer lo he puesto en una carpeta ya que todos los archivos sobre todo un poco lío vamos a abrir la carpeta y bueno lo que vamos a hacer aquí es esto esto no tiene nada que ver aquí pero bueno esto perdone esto es un archivo que se me ha colado ahí no sirve para nada bueno esto estos archivos que son los archivos SDK los pulgis y los PSP como veis está la carpeta PSP pues nosotros ponemos la PSP en modo usb y la enchufamos al ordenador como si fuera un pendrive le dais bueno esto supongamos que es la PSP aunque yo como tengo ya la PSP pirateada no no lo he querido hacer así que he metido los archivos como si fueran los archivos de la PSP en en una memoria bueno os aparecerán estos archivos uno más uno menos casi casi iguales no creo que sean totalmente iguales veis esta es la PSP no pues ahora cogéis la carpeta de PSP de aquí y la arrastráis aquí dirá que si queréis reemplazar y le dais a que si vale esta carpeta se tiene que reemplazar por la de la por la del archivo si yo claro como esto es una memoria usb no es lo mismo que la PSP pero bueno saldrá a reemplazar copiáis reemplazar y ya está y vosotros le doy a reemplazar bueno esta ya es la carpeta reemplazada vale así que lo que vais a hacer es desenchufar ahora mismo la PSP del ordenador bueno ahora lo que vais a hacer con los archivos ya reemplazados aquí en la PSP es iniciarla vale yo que la tenía sin batería por eso se inicia así no pasa nada bueno esto lo pasa ya para adelante da igual bueno ahora lo que vais a hacer es comprobar de que verdaderamente estamos en la versión 6.60 que no me acuerdo donde estaba aquí 6.60 como no sé si se verá pero en la 6.60 bueno nos vamos por aquí y nos vamos a la memoria stick esta yo que como ya la tenía pirateada no quería hacerlo de nuevo pero bueno vosotros vais aquí y os saldrá un archivito como éste que pondrá pro no sé qué y pondrá update os vendrá bastantes archivos y os pondrá uno que es update os pondrá aquí update y en vez de fire recovery update un montón vosotros vais el que pone update vosotros le dais y os cargará así como el mío más o menos y os apagará el sistema o hará algo o se reiniciará o algo como éste un momento vale como ya se ha reiniciado vale ya se supone que está pirateada y como lo comprobáis por el botón select le dais y os saldrá este menú este menú significa de que estaba pirateada vosotros le dais otra vez select para salir y ya está podéis manejar por lo que se ve y ahora lo importante es cómo le metéis juegos ahora mismo no me podéis meter juego yo sí porque tengo juego pero vamos no le podéis meter juego vale ahora vamos al ordenador vale y ahora os preguntaréis de cómo lo meto juego que como le hago no sé qué cómo le meto juego en general así que lo que tenéis que hacer es iros a la psp enchufar al ordenador igual que antes yo claro no la había enchufada porque la tengo pirateada pero vamos como si esto fuera la psp esta es la psp ya con la carpeta psp reemplazada y ahora cogéis y aquí aquí mismo o sea os metéis aquí en la de esta en la raíz y le dais a crear una carpeta creáis una carpeta y la llamáis o sea le quitéis el nombre y en mayúsculas todos hizo tal y como estoy enseñando vosotros que hay una carpeta hizo veis así tal y como está y ahí en esa carpeta hizo es donde metéis los juegos los juegos que están en punto iso bueno aquí no veis se os pondrá aquí arriba o donde sea y vosotros metéis y aquí en esta carpeta que está completamente vacía es donde le meten los juegos y bueno eso es todo o sea le metéis juegos y ahora vamos a la comprobación en la psp bueno aquí estamos la psp ya ha creado la carpeta hizo y haber metido juegos vosotros país en el apartado de juegos y en la memoria en el apartado de memoria stick y ya aquí como comprobaréis si no os sale vosotros le dais otra vez al update esto no pero un pete un tate vosotros le dais ahí y ya os cargará todos los juegos podéis meter en lo que queráis la carpeta eso hizo siempre y bueno eso es todo y la y si te ha gustado si te ha servido y suscribirse por supuesto adiós